del día. Cuarto, lectura y aprobación del acta anterior. Quinto, asuntos en cartera. Inciso A, presentación del informe de gestión de la licenciada en derecho Susana Aguilar Covarrubias como comisionada presidente del Instituto Estatal de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del periodo comprendido del 23 de mayo de 2016 al 22 de mayo de 2018. Inciso B, designación del comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en términos del párrafo octavo del artículo setenta y cinco de la Constitución Política del Estado de Yucatán para el periodo comprendido del 23 de mayo de 2018 al 22 de mayo de 2020. Sexto, asuntos generales. Séptimo, clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. Gracias, directora ejecutiva. A continuación, pongo a consideración del pleno la aprobación del orden del día presentado. Comisionada Margenia Sanzorio Cruz. A favor. Comisionado Andrés Martín Briceño Contrado. A favor. Me permito manifestar un voto a favor. Aprobado por unanimidad de votos. Para proceder con el desahogo del punto cuarto del orden del día, le propongo al pleno la dispensa de la lectura de las actas número 043-2018, 044-2018 y 045-2018 de las sesiones correspondientes de fecha diecisiete de mayo del presente año. Todo con el fin de optimizar el tiempo para lograr una mayor eficacia en el desarrollo de la presente sesión. Comisionada Margenia Sanzorio Cruz. A favor. Comisionado Andrés Martín Briceño Conrado. A favor. Me permito manifestarme a favor. Aprobado por unanimidad de votos. Comisionada Margenia Sanzorio Cruz. A favor. Comisionado Andrés Martín Briceño Conrado. A favor. Me manifiesto a favor. Aprobado por unanimidad de votos. El acta 043-2018. Continuando en relación con las actas. Procedemos con el acta 044-2018. Comisionada Margenia Sanzorio Cruz. A favor. Comisionado Andrés Martín Briceño Conrado. A favor. Me manifiesto a favor. Aprobado por unanimidad de votos. El acta 044-2018. Y por último, respecto al acta 045-2018. Comisionada Margenia Sanzorio Cruz. A favor. Comisionado Andrés Martín Briceño Conrado. A favor. Me manifiesto a favor. Aprobado por unanimidad de votos. El acta 045-2018. A continuación, procediendo con el quinto punto del orden del día, para dar inicio al desahogo del exiso A de los asuntos en cartera, me permito conservar el impulso de la voz y así presentar el informe de actividades realizadas durante mi gestión como comisionada residente de este órgano garante en el periodo comprendido del 23 de mayo de 2016 al 22 de mayo de 2018, el cual constará como almenso del acta de la presente excepción. Bueno, pues nuevamente, muy buenas tardes. El año 2016 marcó historia en materia de transparencia y acceso a la información pública con entrada en vigor de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Yucatán. Al inicio de mis funciones como comisionada presidenta de este instituto, me enfrenté con resiliencia a una nueva disposición normativa, lo que implicaba nuevos retos para este órgano garante, razón por la cual presenté un plan de trabajo basado en el desarrollo de cinco ex temáticos encaminados a fortalecer la operación tanto del exterior como del interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en el marco de una nueva era de la transparencia. En este sentido, y para dar cumplimiento a las nuevas obligaciones que de dicha ley emanan, rendí por primera vez el informe anual de actividades de UNAI en Yucatán correspondiente al año 2016 ante el pleno del año Congreso del Estado de Yucatán en el día 30 de marzo de 2017, en la sede del Poder Legislativo, en cumplimiento de lo establecido en su fracción séptimo del artículo 12 de la ley en citas. El 22 de marzo de 2018, comparecí nuevamente ante el año Congreso del Estado a rendir mi segundo informe anual de actividades correspondiente al año 2017, teniendo una asistencia en el primer informe de 2016 de 185 personas y en el segundo informe de 2017 de 207 personas, conformadas por sujetos obligados, representantes de los tres niveles del gobierno y de la sociedad civil. Su presencia denota el interés cada vez mayor por los temas de transparencia, remisión de cuentas y protección de datos personales. Agradezco el nombre y el nombre de mis compañeros que llegamos el tiempo por su asistencia. Los objetivos del plan de trabajo fueron incrementar la participación ciudadana, la inclusión y el entendimiento profundo de los derechos humanos, de acceso a la información pública y protección de datos personales, mismos que fueron adecuadamente cumplidos. los ejes presentados fueron los siguientes fortalecimiento de las capacidades institucionales, formación, capacitación y seguimiento de los objetos obligados, reestructuración organizacional, formación y vinculación y comunicación social y estratégica. Se trabajó en la consolidación de las capacidades institucionales, lo que nos permitió cumplir cabalmente con las nuevas obligaciones derivadas de la aprobación de las leyes generales estatales en materia de transparencia, así como de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y los avances de la ley relativa en materia de archivos. Trabajamos de manera continua en las labores de formación y capacitación de los sujetos obligados y se incluyó en estos trabajos a los nuevos sujetos obligados para apoyarlos en transparentar su información de manera directa y dimos puntual seguimiento a cumplimiento de las obligaciones de los niños de acuerdo con los tiempos que más da la ley. De la misma manera, se fortalecieron las actividades de divulgación entre el organismo y los organismos públicos, la academia, las entidades de transparencia a nivel nacional, así como con la ciudadanía para fortalecer y promover la cultura de transparencia reuniéndonos de manera permanente con entidades de distinta naturaleza. Con la finalidad de presentarles las actividades relacionadas a este plan de divulgación, me permito compartirles un resumen. La nueva era de transparencia en la gestión gubernamental se inició en el año 2014 con la reforma al artículo 6 de nuestra Constitución Pública de los Estados Unidos y un año después con la publicación de la Ley General de Transparencia y la creación del Sistema Nacional de Transparencia. Cimientos sobre los cuales todos los ciudadanos, sujetos obligados y órganos garantes estamos construyendo esta nueva etapa como parte de un proyecto de nación basado en la revisión de cuentas y la participación ciudadana, informada y responsable. En el año de 2016 también fue un año importante para avanzar en dicho proyecto con la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia que representa una suma de esfuerzos con la intención clara de establecer una política pública de transparencia que culmine en un Estado democrático basado en la posición de cuentas integrado por los 32 órganos garantes. En México, la Auditoría Superior de la Federación el Archivo General de la Nación y el INAT. El Sistema Nacional de Transparencia fue concebido como un espacio para consensar una política pública integral ordenada y articulada con una visión nacional con el propósito de garantizar el efectivo ejercicio respecto de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Con gran satisfacción puedo decir que el INAT Yucatán está participando activamente en el Sistema Nacional de Transparencia y como ejemplo de lo anterior en noviembre del año 2016 fui nombrada Secretaria Técnica de la Región Sureste en el dicho sistema y en noviembre del año 2017 resulté electa como coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del Sistema Nacional de Transparencia. Actualmente tengo el honor de participar de siete comisiones junto también con los compañeros comisionados. Les menciono la Comisión Política de Deportes y Resoluciones, la Comisión de Protección de Datos Personales, la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura, la Comisión de Gobierno Haber con Transparencia Proactiva, la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, Inclusión Social, la Comisión de Relección de Cuentas y la Comisión de Archivos y Gestión Documental. Quienes trabajamos en el Pleno de Junaí y Catáfrica, en conjunto participamos en once comisiones como integrantes de la región sureste de este sistema que busca trabajar armonizar coordinadamente en todo el país. En total participamos en quince actividades vinculadas directamente con el Sistema Nacional de Transparencia, de las cuales siete fueron sesiones del Consejo General del Sistema Nacional de Transparencia. En el marco de las actividades que realizamos por medio de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del Sistema Nacional de Transparencia, integramos en Yucatán la Red Ocar por una Cultura de Transparencia en diciembre del año pasado, cuyo objetivo es definir e implementar los criterios y lineamientos en materia de capacitación en los temas que nos competen como órganos grandes, así como constituir un espacio de intercambio de ideas con los sujetos obligados en aras de fortalecer la transparencia. Hoy en día los estados de Chiapas, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán cuentan con su red integral y próximamente contarán con su red los estados de Campeche y Tabasco, consolidando así la red en la región sureste. En seguimiento a lo anterior, resulta relevante informar que se impactó en el mes de mayo esta ley de planeación de la región sureste de la red en Chetumac y Tana Roo y en la región centro-occidente en Querétaro y próximamente el mismo mes de mayo se estará impartiendo en las regiones centro y norte. El pasado 3 de mayo de 2016 se cumplió con la organización de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Catán y fuimos de los primeros estados en armonizar sus leyes estatales de la mayoría. Esta nueva ley consideró la creación de un consejo consultivo que auxilie al órgano garante en el mejor desempeño de sus habilidades y el cumplimiento de su objeto. A ustedes consejeros que estarán presentes les agradecemos su asistencia. Gracias. Con motivo de la reforma estatal a la corrupción se designó al Contralor Interno de Jinaí Yucatán quien viene a fortalecer las labores administrativas internas del Instituto. Como representante de este órgano garante en el mes de febrero formé parte de la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. Participé en la primera sesión ordinaria del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán a través de la cual se nombró al secretario técnico del citado comité misma que tuvo verificativo en las instalaciones de Yucatán en el mes de marzo. En 2017 fuimos testigos de la aprobación de productos legislativos que constituyen nuevos retos para este órgano garante. La Ley de Protección de Datos Personales de Posición de Subjetos Obligados del Estado de Yucatán aprobada el 17 de julio viene a fortalecer la cultura en la materia que garantiza a los individuos un mejor control del manejo de su información personal en manos de los sujetos obligados. Por su parte la nueva Ley General de Archivos aprobada en diciembre del año pasado nos llama a fortalecer y a consolidar los esquemas existentes para que los sujetos obligados puedan cumplir con la materia de archivos y la gestión documental. Al interior del Instituto también hemos iniciado los trabajos para establecer nuestro propio sistema institucional de archivos y dimos seguimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2017. El cambio en el marco normativo implicó mayores responsabilidades para este órgano garante derivadas principalmente del incremento de instituciones públicas y privadas que vinieron a sumarse como sujetos obligados a transparentar su gestión y los recursos públicos que reciben y para consolidar la cultura de la transparencia y el tratado. En el año de 2016 teníamos registrado 223 sujetos obligados 86% más de los 123 sujetos obligados considerados elaborada ley estatal de transparencia y actualmente a finales de 2016 tenemos un total de 244 sujetos obligados. Estos nuevos sujetos obligados han superado grandes retos para que estos se encuentren en condiciones de cumplir lo señalado por la ley en UNAIP Yucatán han realizado distintas acciones como asesorías capacitación talleres cursos y reuniones de trabajo con el objeto de que el personal de los sujetos obligados conozca los principios y bases para cumplir con sus nuevas obligaciones. Uno de los grandes logros de la nueva legislación de transparencia es hacer más accesible el derecho humano de acceso a la información ya que permite que el solicitante pueda realizar solicitudes desde cualquier sitio en el que se encuentre y tenga acceso a internet a través del correo electrónico. Por ello celebramos iniciativas como la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia en lo federal y en lo local tenemos el portal de transparencia de Yucatán que tiene por objetivo dotar a los sujetos obligados que así los soliciten de un sitio web que les permita divulgar la información relativa a las obligaciones de transparencia comunes específicas así como de una aplicación que les permita almacenar y administrar las versiones electrónicas de los documentos que señalan la normatividad aplicada. Firmamos convenios con 102 sujetos obligados del orden municipal y 5 sujetos obligados de otros grupos para dar desalojamiento en el mercado de obligaciones de transparencia y tratando acompañados de su respectiva capacitación para el correcto manejo del mismo y se hizo entrega de la ley general de transparencia a los presidentes municipales. Como parte de las nuevas disposiciones derivadas de las leyes de la materia la máxima autoridad de este orden abragante que fuera denominada como Consejo General por la abogada ley de transparencia pasó a convertirse por disposición de la nueva ley en el pleno del Instituto Estatal de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales adquiriendo nuevas facultades y responsabilidades como órgano colegiado. En cumplimiento de mis atribuciones como presidenta convoqué al pleno asesional en los dos años de mi gestión a 184 sesiones y se firmaron 63 acuerdos administrativos de manera continua para aprobar diversas resoluciones informes proyectos asuntos generales y demás temas de su competencia en representación del instituto participé y a la vez organizé con la colaboración del pleno del personal del INAI eventos estatales regionales nacionales e internacionales con el objeto de difundir el trabajo del INAI y compartir experiencias relacionadas con el derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales es importante señalar la aprobación del reglamento interior del instituto códigos de ética y de conducta el catálogo de disposición documental y el cuadro general de clasificación archivística así como la presentación del proyecto de manual de organización del INAI por lo que hago en este momento también entrega el documento a la coordinación de apoyo plenario para el efecto de que sea apuntado el acta que resulta de la reciente sesión quiero dejar de pasar que este manual de organización pues fue trabajado aquí por el personal por todas las áreas de este instituto y el cual pues es una parte más que junto con la labor que hacemos los comisionados y yo como presidenta se hace también otro trabajo más al cual nos sumamos y agradezco a todas las áreas haber logrado un paso más por este trabajo organizado las nuevas disposiciones normativas han obligado al instituto a intensificar las acciones de capacitación ante la necesidad de atender a un mayor número de servidores públicos y personal de los sujetos obligados quienes asumieron nuevas responsabilidades el aumento de las obligaciones de transparencias comunes que pasaron de 21 a 48 significan un esfuerzo adicional en materia de capacitación y asesoría al personal de los sujetos obligados por la ley adicionándose los elementos de la capacitación y adiestramiento necesario para el manejo de la plataforma nacional en este sentido hemos realizado cerca de 12.000 acciones de capacitación en las que participan los servidores públicos y personal de los sujetos obligados en materia de archivos durante tres años consecutivos en el instituto había un periodo de inscripción para la especialidad en archivística con reconocimiento de validez oficial de estudios a fin de consolidar la cultura de gestión documental y de archivos ya que sin documentos no se puede crecer el derecho de acceso a la información es de hacerse notar que el INAI Yucatán es el único órgano garante que oferta esta opción para estudiar el tema de archivos otra manera de contribuir a la superación de los servidores públicos es mediante los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales durante estos dos años el centro de evaluación del INAI Yucatán ha realizado diversos procesos de evaluación y de certificación en siete estándares de competencia en los cuales nueve evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia facilitación de la información en poder del sujeto unidad atención al ciudadano y al sector público desarrollo de prácticas de aprendizaje por competencias ejecución de sesiones de coaching realización de los procesos técnicos en archivos de trámite y administración de la documentación en archivo de concentración en este tema quiero resaltar que con la finalidad de garantizar mejores condiciones de accesibilidad a la comunidad maya hablante en el año de dos mil dieciséis se aprobó el estándar atención oral en lengua indígena en materia de acceso a la información pública y datos personales presentado por el INAI yucatán ante el comité técnico del consejo nacional de normalización y certificación de competencias laborales conocido por el consejo y en el año de dos mil diecisiete se elaboró el instrumento de evaluación y el proyecto de estándar de competencia coordinación normativa y operativa de la administración de archivos y la gestión documental del sistema institucional de archivos cuyo propósito es servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se desempeñan en la coordinación de archivos en los sujetos obligados quiero comentar también que desde su integración INAI y Ucatán preside el comité de gestión por competencia de acceso a la información pública y administración de archivos públicos para dar cumplimiento a la atribución de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública durante estos dos años se organizaron y coordinaron diversas actividades de divulgación dirigidas a la sociedad en general entre los eventos más relevantes destacan los siguientes por quinto y sexto año consecutivo el INAI y Ucatán participó en la Feria Internacional de la Lectura del Estado de Ucatán FINEI organizada por la Universidad Autónoma de Ucatán la cual tuvo lugar en el Centro de Comisiones Ucatán siglo XXI llevando además de información en el INAI conferencias de la competencia de este órgano garante también realicé diversas gestiones para que se llevara a cabo el pasado 11 de marzo la presentación del libro editado por el INAI la importancia de los archivos históricos como garantes de la memoria y del acceso a la información y en coordinación con el INAI se realizó lo antes mencionado todo en el marco de la FINEI también participamos en la Expoferia del Comercio organizada por la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Media en los salones del Centro de Comisión de Ucatán siglo XXI y en la FINEI de Ayucatán y Ximacuil 2016 y 2017 con un stand de información general y también se impartieron conferencias y actividades para la sociedad en general durante el año 2016 también se realizó el foro regional por la armonización legislativa en materia de protección de datos personales y el ejercicio pleno de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales a grupos vulnerables esto fue organizado entre el INAI la región sureste y el INAI y Yucatán al evento asistieron representantes de 20 órganos garantes del país así como servidores públicos de diferentes órdenes de gobierno federal estatal municipal y sociedad en general interesada en el tema registrándose una asistencia de 342 personas dando como resultado un impacto que trascendió a nivel nacional en estos dos años hemos impulsado conjuntamente con instituciones educativas estatales la difusión sobre el conocimiento y el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales a través de diversas actividades en las que participaron estudiantes de todos los niveles educativos destacando los concursos de cartel universitario y efectivas cómicas en este mismo orden de ideas se realizó por 19 año consecutivo el concurso de dibujo infantil los niños y las niñas por la transparencia en Yucatán a infantes de escuelas participantes estos años se les ha llevado actividades diversas en el marco también de los festeos del día de hoy también se llevó a cabo la firma de convenios de colaboración en este órgano garante y la facultad de derecho de la UAB la facultad de derecho de la Universidad de Anáhuac y el de Mami en el marco de los días internacionales del derecho a saber y de la protección de los datos personales realizamos intentas jornadas de una semana de duración en los meses de enero y septiembre que incluyeron capacitación conferencias magistrales acciones de lugares en lugares públicos y vinculación con el sector educativo convencidos de que para lograr una mejor difusión la suma de esfuerzos es el mejor ejercicio también realizamos actividades conjuntas con diversas instituciones y asistimos eventos como la inauguración de la segunda etapa de la sala de juicios horarios del Tribunal Superior de Justicia el 63 aniversario del Tribunal Efectivo de Yucatán organizado por Tribunal Ejecutivo del Estado de Yucatán el primer Congreso Nacional de Acceso a la Información Transparencia Equidad de Género y Grupos en Situación de Vulnerabilidad organizado por el INAI el Foro con Autoridades de la Privacidad Asia-Pacífico APA el Encuentro Regional de Transparencia y Acceso a la Información con órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal el Curso de Sensibilización de Transparencia que acudió el Comisionado de INAI o el Salas a la Universidad Autónoma de Yucatán los Infantes Anuales de INAI y Yucatán ante el Senado de la República presentados por la doctora Jimena Fuente de la Mora y el licenciado Francisco Javier Agena Llama vicepresidente y la conferencia magistral del ministro presidente Luis María Aguilar la Constitución de Yucatán de 1918 esto es entre muchos otros de gran relevancia realicé directas gestiones para llevar a cabo la ceremonia de fortalecimiento de los valores cívicos de este órgano encarante en donde se recibió la bandera nacional por parte de su secretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos Manuel Carmelo Párez el cual tuvo verificativo en esta sala resalta resalta también nuestra participación en la estrategia nacional de cultura cívica impulsada por el INE y el IPA así como las acciones realizadas durante la calvara de transparencia en Yucatán en materia de atención ciudadana en espacios públicos como fueron en instalación en parque en coordinación con el INAI realizada por primera vez en el Estado de Yucatán todos estos logros nos inspiran a continuar con redoblados esfuerzos para la difusión y la enseñanza de este importante derecho no hay que perder tequista que la nueva era de la transparencia impone nuevas formas de relación entre los ciudadanos y las instituciones públicas y mejores condiciones para facilitar el ejercicio del derecho y acceso a la información agradezco y reconozco el trabajo colaborativo y respetuoso de mis compañeros conmisionados gracias María María gracias a todo el apoyo que han dado ya que el diálogo abierto ha sido fundamental en los avances logrados durante estos dos años de trabajo en que ha sido un verdadero honor perseguir este orden adorante hago también extensivo el reconocimiento de este esfuerzo a cada uno de quienes colaboran con su trabajo en UNAE y Yucatán ya que su labor de todos los días coadyuva en la importante misión de consolidar un estado más confiable y transparente el equipo de la dirección quiero también pues aquí agradecer al equipo de la dirección de tecnologías de la información que trabajó en la capacitación y asesoría sobre la Plataforma Nacional de Transparencia realizando durante los dos años cursos de sistema informes pasando de 23 cursos con la participación de integrantes a 96 sujetos obligados durante el mismo periodo impartieron también 57 cursos de capacitación sobre sistemas con la participación de 177 sujetos obligados gracias José Manuel gracias a todo tu equipo y cada uno de los que colaboran están entregados a este trabajo quiero también resaltar el gran trabajo realizado en materia de promoción y difusión que ha realizado también el área correspondiente a la Laura y a todo el equipo que siempre han estado al frente y quiero también resaltar que el día de ayer estuvimos trabajando este informe en el resumiendo y pues aquí en la Laura se va a estar muy tarde acompañándonos a terminar este trabajo les agradezco también gracias a todos el equipo de difusión que siempre han estado presentes en todos los eventos de relevancia tanto en la actividad del Sistema Nacional de Transparencia conferencias de seminarios expoferias actividades en el sistema educativo estatal la atención a medios de comunicación redes sociales el diseño de nuestro portal de los eventos novedosos y creativos que realizaron durante estos dos años durante estos dos años quiero agradecer también a la directora de administración de Virginia te agradezco tu profesionalismo y dedicación para hacer posible una gestión presupuestal transparente con un ejercicio de recursos apegado a la normalidad que sea reflejado en los resultados de las auditorías que se practican la entrega funcional de la cuenta pública el cierre en tiempo y forma de los estados financieros y el apoyo brindado para dar el mantenimiento de equipo e infraestructura entre otros servicios de apoyo y a la operación es un motivo asesorarlos asesorarlos y establecer compromisos para que puedan trabajar por y para los ciudadanos en el año de 2017 el programa anual de vigilancia constató el cumplimiento de comunicación de obligaciones de transparencia de 222 de los 244 de los 244 sujetos obligados registrados trabajar con los sujetos obligados es un esfuerzo permanente que nos ha permitido avanzar hacia el cumplimiento de las obligaciones y el incremento de los horarios de atención de las unidades de transparencia gracias a todos de equipo lector gracias a los que tienen frente a CELTO que tienen como FN de esa gente que fue como guiando esa departura a Irina muchas gracias pero ellos como cabezas serán suspensivos a todos y cada uno de los integrantes de esa dirección la capacitación a los servidores públicos y el apoyo técnico a los sujetos obligados fueron actividades importantes también para la adaptación al nuevo marco normativo aplicable 343 actividades con la participación de 7.520 servidores públicos durante los dos años así como el impulso a la especialización de arquivísticas con 275 servidores públicos capacitados en temas de archivo son un esfuerzo en contenido muy grande te agradezco Álvaro este trabajo y el apoyo que proporcionas al comité de gestión por competencias de acceso a la información y administración de archivos públicos que durante los dos años de mi gestión como presidente elaboró dos estándares de competencia atención oral en lengua indígena en materia de acceso a la información y datos personales y coordinación normativa y operativa de la administración de archivos y la gestión documental del sistema institucional de archivos hago extensivo este agradecimiento a todos los integrantes de la dirección de capacitación conocido como el CEDAI desearlo es a todos pero también quiero agradecer también la participación de la licenciada Castellanos que constantemente también junto con Paula y todos que integran Álvaro que en todo momento aún no siendo de su área siempre estaban pendientes de cooperar de trabajar por el instituto y todo esto para servir a la institución estos dos años se han realizado 161 sesiones de treno y se han firmado 63 acuerdos administrativos así mismo se han realizado un gran trabajo de coordinación de envío de oficios calendarios y de esta documentación indispensable para la operación del instituto gracias por tu diligencia y disponibilidad un agradecimiento para ti todo el equipo también quiero mencionar que toda la noche todavía muy tarde a través de las personas que estaban al frente terminando el trabajo de los impresentados muchas gracias todos los días siempre apoyando con tu trabajo de profesionalismo y a todo el equipo de la institución de la institución aún hay mucho por hacer pero estoy convencida de que la actividad fortalece al instituto son todos y cada uno de ustedes les agradezco este tiempo de satisfacción estoy convencida de que el camino que hemos recorrido juntos nos ha permitido crecer como personas y como servidores públicos quiero agradecer también a las asistentes que siempre también nos están apoyando aquí para llevar a cabo estas sesiones todo el trabajo que a diario como comisionados tenemos que realizar y en especial le quiero agradecer también a mi asistente a Marlene que también a otras horas de las noches no solo ayer sino a otros momentos también siempre estamos trabajando para poder realizar y terminar con el trabajo que ya es un gran reto hoy en día con la implementación de la ley nos ha traído pues concluidas las interrupciones también no las responsabilidades pero por este paso siempre lo hemos sabido pues apuntar concluirlo y pues ayer fue una de las otras que tuvimos que terminar y los juntas gracias Marlene con este informe de gestiones y actividades doy cuenta de lo realizado en el día que ha fundido como comisionada presidenta de este instituto comprometiéndome a seguir trabajando a favor de la transparencia proactiva la remisión de cuentas la protección de los datos personales y el derecho de acceso a la información pública en el tiempo que he de seguir trabajando como comisionada del INAI de Catamar hasta la conclusión de mi periodo en diciembre de 2018 y en el futuro desde la tranchera en la que me encuentre ya que estoy convencida de que estos temas son fundamentales para la construcción de una verdadera democracia en Catamar también quiero agradecer al personal que conforman los presiedos y los profes y a todo el personal también que los ayuda a mantener pues mucho este instituto muchas gracias también a todos los choferes que siempre también están pendientes de que damos y traemos gracias Edwin gracias Miguel gracias Félix gracias todo por su trabajo me voy a satisfecha de haber aportado mi granito de arena para que se tenga una mejor cultura con la transparencia reducción de cuentas y protección de datos personales de haber servido al Estado y a mi país con una vocación de servir a los demás interrampables y de tener la convicción que como funcionaria o como ciudadana todos tenemos que buscar el respeto y el bien común para tener una sociedad más digna y más transparente que nos lleve a libre asistimiento de México y por lo tanto de Bucatán muchas gracias aplausos